El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al expresidente de la Generalitat, Kim Torra, a 15 meses de inhabilitación en la segunda causa por desobediencia al no descolgar una pancarta de la fachada de la Generalitat. La sentencia también le impone una multa de 24.000 euros y se ha comunicado menos de dos semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia diera por cumplida la primera condena de inhabilitación de Torra también por desobediencia. Se trata de la segunda condena a Torra por el mismo delito, en este caso por no retirar la pancarta en periodo electoral antes de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, mientras que en la primera el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le condenó a un año y medio de inhabilitación por mantener una pancarta antes de las elecciones generales del 28 de abril del mismo año. Esta información llega después de conocer que el Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat contra la ejecución de la sentencia que le condenó a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia al negarse a retirar lazos amarillos de instituciones públicas.